de me mato antes de seguir duplicando virus, ¿bien? Entonces está guay, es un mecanismo como chulo, por un lado podemos atacar al virus en lo que nos da tiempo a generar anticuerpos o lo que fuera, tengo otro recurso en el que las células que ya están infectadas las voy a eliminar. Estos glóbulos blancos, por ejemplo, son los que intentan eliminar, intentan, digo, porque no todos los tumores, pero son los que van eliminando los tumores que van apareciendo. Los tumores que van apareciendo presentan una alteración en el complejo de histocompatibilidad mayor y automáticamente lo detectan y la eliminan. Entonces normalmente no estamos con tumores por todos los lados, pero tenemos un nivel de factor tumoral. Pero tenemos a nuestro sistema inmunológico que con las natural killers y con estos, pues van allá trabajando súper bien. ¿Qué pasa? Que depende de lo que dure el daño de infección, entre lo que va haciendo el virus y lo que va haciendo nuestro cuerpo, aquí se monta un cisco estupendo de deterioro de tejido. Entonces, pues hay daños. Si el problema y la infección estaba en el nervio, pues habrá daños en el nervio solo por cómo se ha barrido al virus al final, ¿no? Lo que ha hecho nuestro propio sistema inmunitario principalmente, que es el que es bastante agresivo. ¿Bien? Esto hablando de esta parte del sistema inmunitario. Hay otras partes y recursos del sistema inmunitario que solo la manera que tienen de matar los virus y los microbios producen un nivel de oxigenación tan alto que matan por oxígeno, ¿sabes? Matan oxigenando y envenenan a las bacterias, envenenan y se lo cargan. No resisten y a tomar por saco. ¿Bien? Entonces, claro, pero esto tiene, no es que el virus o la bacteria no aguante, es que la propia célula nuestra tampoco la aguanta. Y también se deteriora y se va a la porra. Entonces, aquí se monta todo un tengladillo y se deteriora el nervio. Entonces, lo primero que hay que ver para poder estimular la regeneración de un nervio es ver en qué estado. Nos dice, el virus ya está contenido, ya está, ya no hay manifestación, ya las IgM, para que vaya sonando, ya están bajitas, eso es que no está activa la infección como tal, y las IgG están altas. Perfecto. Hemos generado anticuerpos y hemos podido resolver el problema de la infección con el virus. Muy bien. Ahora tendremos que ver si está subclínicamente activo, lo que os he dicho antes, porque si es así, continúa habiendo un proceso inflamatorio local, probablemente en el mismo sitio, ¿bien? Donde había una colonia más fuerte, si no está por otro lado, vamos. Entonces, nuestro sistema inmunitario continúa deteriorando el lugar, porque intentará contenerlo, de alguna manera. ¿Bien? Entonces, esto hay que verlo, porque tendremos que hacer una parte de tratamiento inicial de solucionar esto y luego ya veremos cómo regeneramos. La segunda parte es que, para regenerar el tejido, el tejido no se regenera así, porque sí, sin más. ¿Bien? Hay factores de regeneración, evidentemente, hay factores, hay genes, por ejemplo, los vitagenes, que son genes que se encargan de reparar la célula, de tal manera que tenemos una célula en el organismo, se está deteriorando la membrana, ha pasado, y estos genes se activan y van reparándola para mantenerla joven hasta que llegue el momento de que ya no reparamos más, ¿no? Bueno, aquí es como, por ejemplo, donde funciona la cúrcuma, donde funciona la vitamina C, donde funcionan algunas sustancias que son, que ayudan a estimular estos vitagenes, y que si nos pasamos del nivel de la sustancia en sangre, pues lo que hacemos es al contrario, tenemos tanto ya que viene externo que el vitagén no se activa y no reparamos, entonces se vuelve oxidativo. Entonces, por ejemplo, la vitamina C, por encima de 500 miligramos diario, no ayuda a activar los vitagenes, pero por debajo de 500 miligramos sí. Ahora, en una infección, tomamos vitamina C en una dosificación muchísimo más alta y nos ayuda a respuesta inmunitaria en este caso, pero sabemos que no vamos a reparar tejido. Entonces, ¿quién da los permisos para que se pueda reparar el tejido? Los permisos para reparar el tejido después de que ha habido una infección los dan unos glóbulos blancos que se llaman monocitos, ¿bien? Los monocitos es una virguería de células, eso es una maravilla, están implicados en todos los procesos de inmunidad prácticamente, ¿bien? Y estos tienen diferentes respuestas, se pueden diferenciar en macrófagos tipo 1, en macrófagos tipo 2. Los tipo 1, M1, que veréis en algunos estudios o en algunos informes médicos, se ve el recuento y activación y se decanta a M1, se decanta a M2. Si estamos en M1, estamos intentando resolver el problema infeccioso o el problema del daño que pudiera haber. Por ejemplo, me he roto una tibia, ¿bien? O tengo una infección, me he roto una tibia y tengo que, bueno, hay que primeramente resolver la puñeta inicial y luego vamos a reparar. Primero habrá inflamación, la inflamación lleva activación de estados M1 y para intentar evitar que no haya problemas, limpiar todas las células que están dañadas o estresadas, los M1 van a limpiarlo todo, se lo van a comer, son lofagocitas y van limpiando el cuerpo. Y cuando ya está todo en orden, no hay infección, ya hemos retirado todo el tejido dañado, etcétera, etcétera, ya no hay proceso inflamatorio. Empiezan las órdenes de ya no hay motivo para seguir inflamando y ahora podemos comenzar a regenerar. Entonces se empieza a decantar en activación a M2, estos macrófagos, dentro de los que se considera la segunda ruta M2. Y son estos los que empiezan a dar las órdenes de regeneración del tejido, son los que van a generar unas sustancias que estimulan a la célula para que empiece a duplicarse el tejido y empiece a regenerarse. ¿Se entiende? Esto nos lleva a la situación de, ¿yo puedo estimular y va a regenerar y ya está el tejido? No. Depende de en qué fase estemos. No podemos intentar forzar al cuerpo a regenerar un tejido si estamos en la fase en la que hay inflamación, infección o cualquier cosa así. No lo va a hacer. Así de sencillo. El ejemplo que ponemos muchas veces es como te haces una herida, un corte, ¿no? Y si no se infecta, esto se repara, se descierra, se regenera, ningún problema. Pero, ¿y si se infecta? Aquello no se cierra nunca del todo. Está la costra y está la infección y se pone rojo y aquello la piel no vuelve a... Mientras no se recupere la infección, y a veces la infección, incluso la piel intentará cerrar barrera y vemos que la infección se ha quedado dentro, ¿no? Y tenemos que abrir porque empieza a acumularse pus y hay que abrir, romper otra vez, que limpie todo eso para que pare la inflamación y pueda recuperar el tejido. Si no, aquello no deja de doler nunca. Y la cosa se puede complicar. Entonces, mientras estamos en esa fase inicial o en esa fase en la que hay una necesidad de inflamación, de resolución, de retirar tejido dañado, de eliminar virus, bacterias, lo que sea, no se puede regenerar. Por eso es importante ver dónde estamos. Que da la casualidad de que ya todo está bien, porque meternos a explicar ahora cómo vamos por cada fase es un poquito más largo. Ya lo hablaremos en el seminario este que daremos en febrero de inmunidad. Cuando estamos ya en la segunda fase y decimos todo está bien, no hay daño, estamos en fase de estímulo regenerativo. Ahora, ¿qué podemos hacer con la acupuntura? Bueno, pues ahora sí que podemos hacer un montón de cosas. Antes también, ¿eh? O sea, lo que pasa es que nos centramos en regeneración del nervio óptico. Lo primero que tenemos que entender es que es un nervio. Y como tal, pertenece a diferentes actividades dentro de los distintos reinos mutantes. ¿Bien? Como sistema nervioso, pertenece al reino del agua. Medicina china. ¿Bien? Y dentro del agua, el rey de la respuesta necesaria para que el nervio exista tiene que venir, entre otras partes, del estímulo que se viene de fuera y por otro de la recepción que se tiene del mismo, con lo que el cerebro y la médula espinal tendrán parte en el proceso. Entonces, esto nos lleva a la estimulación que podemos hacer a través de un resonador para decir dónde queremos que se regenere. Porque nosotros podemos decir, venga, a regenerar. Ya, y el cuerpo lo hace. Pero si le decimos dónde, al grado, por donde queremos regenerar, ¿no? Entonces, ¿cómo le decimos dónde? Pues le tenemos que decir, queremos que regenere. Es en el nervio. En el nervio óptico. ¿Bien? Entonces, nos vamos. Nervios. Reino del agua. Queremos regenerar. La regeneración se produce a través de la respuesta del reino del agua en conjunto con la tierra. Como dicen los textos clásicos, en el agua está la información de cómo regenerar y quien pone de manifiesto la actividad de esta información es el reino de la tierra. ¿Bien? Lo pone de manifiesto. Primero con colágeno, después, no sé, tejido conectivo, etcétera. La tierra. Entonces, si tuviéramos que elegir un resonador interesante para empezar a estimular desde allí proceso regenerativo en algo ligado al reino de la tierra sería, perdón, del agua, como es un nervio, sería el punto tierra del riñón. El 3 de riñón. ¿Bien? Esto para decir, vamos a regenerar. ¿Dónde vamos a regenerar? Lo primero también es obtener materia prima correcta para poder regenerar. Entonces, los calderos de la forma y centramos en el 12 de Reinmae como resonador interesante. No hace falta poner los 3. y nos vamos al sistema nervioso porque podría ser un hueso, podría ser muchas otras cosas dentro del agua. Pues, ¿cómo le vamos a decir? Porque vamos a empezar a dirigir energía al sistema nervioso. ¿Cómo lo hacemos? A través del resonador maestro de médulas y articulaciones que es el 39 de vesícula biliar. Como dice el Tachén, para que actúe como maestro de médulas necesitamos hacer una transfixión que va desde el 39 por encima del perone hacia el 6 de baz. Es una puntura profunda y hay que captar la energía del baz. ¿Bien? Con ella. Entonces, y se hace el resonador cuando lo buscamos en los mapas de acupuntura hasta por debajo del peroné. Si la persona está tumbada boca arriba en la camilla, el punto está más cerquita de la camilla. ¿Bien? Para que nos hagamos a la idea. Entonces, para activarlo como maestro de médulas tenemos que subir por encima del peroné y transfixionar hacia el 6 de baz. ¿Vale? Hay que atravesar la pierna. Se atraviesa con una aguja de un cun y medio ya vale. No hace falta poner una de tres cun ni nada. Con eso ya captamos la energía del baz. Y se estimula hasta dejar en ligera tonificación. Con esto ya estamos llevando a una actividad de respuesta en el sistema nervioso. Van responder médulas. Y las principales médulas son cerebro, la médula espinal y luego las médulas de los huesos, por supuesto. Ahora queremos ¿quién rige la percepción de la vista? O sea, el que podamos ver. Hay un conjunto entre lo que hace el agua, porque lo tiene que entender el cerebro en conjunto con lo que hace con el fuego, pero ¿a qué reino pertenece la vista que sabemos así? A la madera. Entonces, y si estamos hablando del nervio, hemos dicho el nervio pertenece al reino del agua. ¿Qué resonador del canal de hígado podemos usar para decir que lo que queremos es en el nervio óptico, el ocho de hígado, punto agua. Bien. Ahora ya le hemos dicho dónde. Ahora vamos a llevar energía a la zona. Bien. ¿Cómo llevamos energía a la zona? Bueno, pues nos vamos y nos vamos literalmente a estimular Pai Hui. Recordad que Pai Hui va a producir una respuesta también en lo que va a hacer el sistema neuronal. No hace falta ni explicar. Aquí el recorrido del mismo Tumai ya sabemos que va a pasar por dentro del cerebro desde el 16 de Tumai y va a recorrerlo entero, va a salir por el 17, la puerta del cerebro y va a seguir subiendo. Y Pai Hui ya lo conocemos como un resonador especialmente interesante para el manejo de todo el Yang y parte del Yin y que nos va a permitir concentrar la energía ahí o no. Si la persona está en un Yang disparado pues lo dispersaríamos y luego lo tonificamos ligeramente. Si la persona está normal podemos tonificarlo ligeramente. Bien. Para concentrar la energía a donde queremos. A la parte del sistema nervioso arriba. Bien. Y ahora existe un resonador que se llama Yu Yao. Yu Yao es un resonador que está es un punto extra que está en el centro de la ceja. Si la persona mira de frente y seguimos la pupila en el centro de donde mira la pupila aquí está Yu Yao. Y este resonador es excepcionalmente bueno para poder estimular la respuesta de cualquier problema en el ojo pero sobre todo la recuperación de vista tal, etcétera, etcétera. Tenemos el uno de vejiga también pero el uno de vejiga suele plantear problemas a la hora de punturarlo porque da miedo porque tiene que entrar profunda la aguja tiene que entrar sin dañar el lagrimal y tiene que entrar entre el globo ocular y la órbita del hueso entonces es como hostia un servidor lo ha punturado muchísimas veces y ahora a mí se me plantea un problema al punturarlo que podría decir lo hago con los ojos cerrados no es verdad necesito la vista para hacerlo el resto de puntos normalmente no con el tacto me va bien pero este no me fío solo del tacto porque mi dedo es demasiado gordo como para localizarlo correctamente y que me